No sé por tu casa, pero te vas a acompañar, no me mientas. Un lugar en el mundo. Mi casa de Mawich. Una avenida. La avenida Gaona. Un look. El de Pancho Dotto. Una madera. Paraíso misionero. Un hobby. Pintar cerámica. Un aroma para el auto. Vainilla con coco. Un electrodoméstico. La mini Pimer. Lo más loco que haya encontrado en internet. Mi actual novia. Una posición de yoga. Gato que amanece. Un protector. Factor 8 con bronceador. Todo si bien en Facebook. In a relationship. Una oferta. La de personal, que por un peso tenés internet todo el día libre en el celular. Internet un peso por día. Algo que nos sirve a todos por más distintos que seamos. Un saludo de mail. Besitos. Una compañía de celular. Personal.